nos hablan. Oye, vámonos con vámonos a Querétaro, vámonos a Querétaro, vamos a Querétaro, que Querétaro es un primor, a Querétaro, o cuál es la canción de Querétaro, Cristian Castillo. Y él también es un primor, él también. De Querétaro soy, señores, y le atoro a las manganas, y ya no le sigo cantando. ¿Y le atoro a qué? A las manganas. ¿Qué es las manganas? Lo de los charros, ¿no? Yo quiero pensar que sí, porque si no, ya me pasaron a alburear y yo solito me atoré, ¿verdad? No, no, a ver, búsqueme que es una mangana en la suerte charra, porque mira, yo ahí en Querétaro, hace muchos años, Cristian Castillo, tú ni nacías, fui a la boda del hijo del gobernador de Rovirosa, de Gustavo Rovirosa Jr., no, de Antonio o de Gustavo Rovirosa, no me acuerdo, que era primo de de Pepe Rovirosa. José Calzada. Fui a su boda, fui a su boda. Entonces, hubo una corrida de toros y donde hay unos forcados, ¿tú sabes lo que son los forcados, Jessica? No, no. ¿Tú sabes lo que son los forcados, Christian? Son los que entran ahí como que con el toro, en el previo, son varios, ¿no? Ajá. Sí. Son unos cuates que reciben al toro, lo enfrentan y entonces ocho, diez, dominan al toro, pero imagínate la fuerza que tiene. La fuerza que tiene, sí, sí, sí. Por lo menos el primero, el primero de recibir al toro, que le da un súper golpe, ajá. Entonces, luchan con el toro, me parece un poco de brutalidad animal, la verdad, pero bueno, esos son los forcados, y los forcados de Querétaro, son unos cuates sumamente fuertes, y también sé que hay una gran tradición charra y taurina en Querétaro, ¿no, Christian? Es correcto, es correcto, tenemos dos plazas de toros, la que está en Juriquilla y la plaza de toros Santa María, que es como que la clásica, y la otra. Y de hecho, del tema de los forcados, sus principales problemas que les quedan después de entrar al acto, son que se les luxa los hombros, a muchos de ellos, se les zafa. El que imagínate nada más recibir a un animal con esa fuerza de 500, 600 kilos que se deja venir de frente a ti, a ver si tenemos algo de los forcados, ¿no? A ver, una imagen de forcados, nomás para que el público sepa de qué estamos. Exactamente, porque ya me explicaste a mí, pero ojalá que todos hayas entendido. Oye, y tú has sido un jaripeo, Christian. Sí, fíjate que me tocó, me ha tocado acudir a jaripeos con Joan Sebastián y los que hace Pepe Aguilar, justamente en la Plaza de Toros del José, la Plaza de Toros de aquí, de Querétaro, la Plaza de Toros Santa María. Son buenísimos los jaripeos porque montan toros, montan toros, entonces tú dices, ay, ese güey ¿para qué se pone casco? Qué poco, ¿qué? No. Y yo viéndolo desde arriba te da pánico. Claro, claro. O sea, viéndolo desde arriba te da pánico, ¿eh? Aparte que el toro cuando se pone loco y llega a caerse la persona del toro, el toro sigue soltando patadas y muchos están súper lastimados con la pata en la cara. No, qué miedo. Sí, sí, ¿cuánto valor se necesita para hacer eso? Sí, y también, pues, volvemos a lo mismo, un poco de maltrato animal, ¿no? Claro. A ver, ¿tenemos imágenes, Omar, de los forcados o no? O bueno, este, a ver, dicen que, dicen que si lo vamos a tener, amigo, ahorita, en unos minutos se lo confirmo, pero, pero, mientras tanto, amigo, arráncate con lo que vamos a tener, Cristian, a ver si al ratito tenemos las imágenes de los forcados. Adelante, Cristian. Me parece más que perfecto, pues, la siempre reina, por no decir que la única reina, que es nuestra querida y amada Lucía Méndez, a quien le mandamos un abrazo muy fuerte, porque hoy es el día de Santa Lucía, si no mal recuerdo. Entonces, pues, bueno, estuvo en León, Guanajuato, recibió un muy bonito homenaje, entonces, en el marco de la celebración de la taza de café más grande del mundo, que se realizó justamente allá en León, Guanajuato. Platicamos con ella, hay rencores, no hay rencores por los comentarios que hicieran en un programa donde sale una chica de JNS, vamos a ver todo lo que nos dice. Adelante. Estar aquí, imagínense, récord Guinness, la taza más grande del café del mundo, el millón Guanajuato, donde la vida no vale nada, el millón Guanajuato, mi tierra, la que me vio nacer, precioso León, está muy cambiado, hace tiempo no venía, este, y ahora, pues, voy a venir a cantar al palenque el año que entra, y estoy muy emocionada de ver al público, de cómo me recibió el público, que de alguna forma hay un gran cariño, y eso es lo que más vale en la vida. Muy buen año, pues, porque ha sido un gran éxito, siempre reina, ha sido un suceso, la canción ha tenido millones y millones de reproducciones en TikTok, o sea, yo lo considero un gran éxito, Killer Base, también viene, que estoy muy emocionada, porque es una actuación especial de un personaje muy chistoso, que es comedia negra, pero esa mujer es una psicópata, pero es muy chistoso el personaje, y luego viene La Máquina, que fue algo maravilloso haber trabajado con Diego Luna, con Bael García, con Aiza González, y realmente gente muy sencilla, maravillosa, la producción sensacional, toda la gente, al igual que Killer Base, al igual que con Ipúr, de siempre reina. Mira, mi amor, yo no voy a hablar de nada saludable, me va muy bien en la vida, creo que los hechos son los que hablan, y yo no necesito hablar mal de nadie para hacer tendencia o hacerme nota. Yo tengo definitivamente una carrera muy sólida, tengo mi vida, no solamente siempre reina, sino tengo muchas otras cosas. Por cierto, que voy a grabar mi CD nuevo, y a mí no me importa, ni siquiera veo, porque no veo, como dice Talía, no veo lo malo, veo lo bueno. ¿Usted le reconoce? No. ¿Está en el problema? No, 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 es que ni siquiera veo. ¿Fuera de lugar las declaraciones de la señora Paz, que se afectó la amistad? No, no, no voy a hablar yo de eso. De verdad, no me interesa. ¿Capítulo cerrado? Capítulo cerrado. Capítulo cerrado, ahora sí que no me interesa, y sí me importa estar bien, sí me importa seguir mi camino, y sí me importa que con hechos compruebo cuál es mi posición. Al estar aquí, imagínese récord. ¿Qué diferencia, no, Cristian? Totalmente de acuerdo. Yo nomás, algo de lo que ayer veíamos justamente, y que coincido, que se comentó el día de ayer de primera mano, es, pues sí, pues Lucía Méndez sí le ha macheteado, ha sido protagónica por muchos años, no necesita ser la hija de una diva, no necesita ser villanas, todo el tiempo, la señora le ha macheteado, y vaya que le he hecho, tiene visión de empresario, sí, hay que reconocerlo, está de invitada, va a tener una fecha en el Palenque de León, va a tener una fecha ahí, y pues vamos, también inclusive, si lo vemos en la serie, la que propone el cambio a la canción, es Lucía Méndez, canción que funcionó, y pues bueno, la señora, yo no le veo nadita de desempleada, ni de diva desempleada. No, siempre ha estado vigente además. Sí, exacto. Y la clase con la, y la educación con la que, con la que responde, ¿no? Exactamente. Aplaudirse. Y no anda haciendo conflictos con todo mundo. Ella no, bueno, no con todos, porque tampoco, mi Lucía Méndez tampoco es una perita en dulce, ¿no? Es mi amiga, la conozco toda la vida, y hemos estado peleados, enojados, nos reconciliamos, pero, este, hay una amistad y hay un respeto a su carrera. Pero llega un momento donde tienes que defenderte, Gus, como le dijo la señora Lucía Méndez, pero no nada más porque te pongan un micrófono, tires, eh, cosas feas a todo, calabazas. Exactamente, todo el que se te ponga enfrente o con el que tengas bronca, cuando la verdad es que, la que ha estado vigente durante tantos años, ahí, de ese reality, es la señora Lucía Méndez. Totalmente de acuerdo. ¿Les guste o no? Totalmente de acuerdo. ¿Les guste o no? Es la que llamó, inclusive, mucho más la atención. Exactamente. Cris en Castillo, está querétaro corresponsal y amigo, te mando un fuerte abrazo. Les quiero mucho, un abrazo fuerte desde aquí, desde Querétaro, a nombre de todos los repartidos de esta gente. Oh, 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 oye amigo, 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 mande, mande, mande. Con una campana, ajá, llamas a la basura, ¿eh? Qué malo eres. Le están diciendo el Harry Potter, el Harry Potter del espectáculo. Oye, ¿pero tampoco no trae color de, de, de los señores de los caminos de Limpia, ese naranja? Ya, todo el mundo me ha dicho eso el día de hoy, pero sí, es que de aquí salgo a barrer, amigo. Ya, está bien. Amigo, te mando un cariñoso abrazo, gracias, Cristian Castillo, muy amable. Les quiero mucho, saludos. Igual. Igual, amigo. Oye. Cuéntame. Dice. ¿Qué dice el público? Yacy Méndez, bendiciones a todos. Juan Alberto Alonso, ¿cómo se mirará Lucía Méndez sin maquillaje? No lo sé. Yo les voy a decir una cosa, yo creo que la, está complicado que una mujer salga sin maquillaje. Ah, no, sí. Sin maquillaje, ¿no? Sí, sí, sí.